¿Qué es Caramelo? Rastra, evidentemente le molesta, se la mordió, no puedo dar detalles, así que mañana va a cirugía, la vamos a operar en las parejas del doctor Maximiliano Logoti, necesitamos la colaboración de todos una vez más, pese a que la gente ya está colaborando, en realidad debemos en las dos veterinarias, en la veterinaria Aguadas, del doctor Diego Fexia y en la veterinaria de Maxi Logoti. Así que quien quiera colaborar, vamos a pasar el CBU que está en la página, el CBU de Maxi para el tema de la cirugía y quienes quieren pasar a colaborar en la veterinaria de Cañada, la veterinaria Aguadas está por Centenario, antes de llegar a la Prida, que es del doctor Diego Fexia y si no se contactan con Ivana Munini. Es decir que los contactos son directamente con las veterinarias para quien quiera colaborar. Sí, con las veterinarias lo hacemos siempre y después como hacemos con todo, subimos todo lo que la gente colabora, se sube y se mandan los, como hacemos todos los meses desde que funcionamos, digamos, el balance, porque siempre digo lo mismo, que la gente tiene todo el derecho del mundo a saber a dónde va cada colaboración, desde un kilo de papas que me donan para caramelo hasta una colaboración en la parte veterinaria. Y bueno, quiero hacer un agradecimiento que recién, bueno, llevamos, tuvimos que hacer un análisis, un prequirúrgico a caramelo, gracias a Mauri Salta, porque nos donó esta vez todo el laboratorio que la hizo, así que se lo agradezco de todo corazón. Bueno, ¿cuánto dinero aproximadamente necesitan recaudar? ¿Cuánto es lo que se está debiendo? Y a grosso modo, con lo que, con la cirugía de que se hace mañana y con lo que se debe serán aproximadamente 120.000 pesos. Bueno, y los esperamos el sábado en la feria americana. ¿Recordaron la dirección? Pellegrini 135, de las 3 y media de la tarde a las 7 y si hay algún cambio de horario, fíjense en la página porque lo vamos a estar informando.